Está con la número 7, felicitaciones por el tanto, por el logro y bueno ya a trabajar con tranquilidad para esta semana, para el próximo río. Sí, la verdad fue un partido muy difícil, pero gracias a Dios se pudo sacar a tres puntos, creo que no veníamos con una buena recha, como decíamos en el grupo, ahora empezamos para nosotros un nuevo campeonato, para tratar de todo, ganar todo de local, nos falta mucho pero vamos por el buen camino. Se complica cuando se empate el partido, faltando un minuto para que termine los primeros 45 minutos. Sí, la verdad que son varios partidos que nos están pasando, tenemos que corregir eso, seguimos trabajando en eso, pero feliz fue el triunfo. ¿De a poco se viene conciliando a nivel individual y grupal el Cusco FC? Sí, la verdad fue un grupo nuevo, creo que nos costó bastante partidos, pero lo importante es que nos vamos conociendo entre compañeros y siempre apoyándonos mutuamente. Un abrazo.